Música Amigos de IRG Retro les saluda con mucho gusto Diego Linares listos para viajar en la máquina del tiempo hacia el año 2010 en un magno evento en un gran castillo del terror con grandes invitados dentro de la arena Naucalpan comenzaban las emociones en el curso de San Bartolo recordar 10 minutos y después de esos 10 minutos los luchadores, los invitados a esta gran fiesta pueden empezar a salir de la jaula de la montaña verde por acá comenzaban las emociones vemos a Alan Extreme en el cuadrilátero en la jaula por allá también está el hijo de Aníbal máscara año 2000 Junior Centauro presente en este momento y la verdad es que no hay ni para dónde voltearla porque son grandes rudos, son grandes gladiadores el hijo del pirata Morgan, Anteos Morgan que también se hacía presente en ese castillo del terror la gente expectante con todo lo que estaba sucediendo alrededor del cuadrilátero y en todas las inmediaciones y por acá golpes a puño cerrado a puño abierto con la palma dejándoles la mano dibujada sobre el pecho prácticamente todo es de válido en una auténtica guerra en este castillo, castillo del terror por acá el hijo del pirata Morgan desajustando la máscara de uno de los rivales el hijo de, mejor dicho, máscara año 2000 también sufriendo las decaína ante el hijo de Aníbal hay que recordar estos dos hombres sus señores padres tenían rivalidad ya hace algunos ayeres en la década de los 90 principios de los 90 ya en la empresa mexicana de lucha libre cuando el gran Aníbal vio caer su máscara ante máscara año 2000 y acá los juniors entonces también haciéndose haciéndose de golpes y heredando esas rivalidades y precisamente el hijo de Aníbal acá con estos cabezazos para máscara año 2000 junior por acá la patada para uno de los oficiales y después todavía rematándolo sobre la cabeza muchas, muchas emociones acá de repente las dinámicas terminan cambiando en un castillo del terror hemos visto emisiones donde o ediciones, quise decir donde algunos luchadores terminan haciendo alianzas y después se rompen las mismas algunos en base a su corazón a lo que les dictamina la cabeza siguen con esas alianzas hasta la recta final pero hay que recordar aquí la gloria es individual solo uno uno va a quedar hasta el último para dar a conocer su rostro y por ende el otro tiene que salvar su máscara así que esas alianzas tarde o temprano tienen que dejarse de lado mientras tanto acá el hijo de Aníbal metiéndose en terrenos peligrosos mordiéndole la máscara mordiéndole la frente a máscara año 2000 junior un gladiador que queda tendido sobre la lona de Naucalpan una lona con mucha, mucha historia un castillo del terror que ya lo decíamos al arranque de esta transmisión es uno de los eventos más importantes en todo el año luchístico de la primera fuerza de la lucha libre y aquí han caído grandes, grandes máscaras la que se nos viene a la mente la de cerebro negro antemazada en un castillo del terror a principios de la primera década del nuevo siglo por acá Alan Extreme quise decir con este golpe en la boca del estómago para Centauro y la patada en la entrepierna después por aquel movimiento sobre máscara año 2000 de parte del hijo del pirata Morgan y es que los piratas y los máscara año 2000 también tuvieron grandes rivalidades dentro de la arena Naucalpan dentro de este coso de San Bartolo así que donde quiera donde quiera que volteemos hay rivalidades hay momentos de expectativa momentos importantes a llevar a cabo mientras tanto por acá los golpes Cartabrava Junior también sufriendo en estos momentos tendidos sobre la lona de la arena Naucalpan y Anteus Morgan que empieza a escalar pero para castigar castigar a máscara año 2000 Junior porque les recordamos esa regla de los castillos del terror y generalmente de las jaulas que están presentes en la arena Naucalpan los primeros 10 minutos son de acción son de emoción pura y después de eso de ese lapso después de esos minutos ya los luchadores como tal pueden empezar a salir pueden empezar a escalar esa montaña para salvar la máscara la incógnita la máscara que es lo más preciado que puede llegar a tener un luchador o como tal los que no portan máscara a la cabellera pero bueno acá son puras máscaras en juego así que no es cualquier cosa válgame la expresión lo que está en juego porque si te quedas al último es un volado un error puede hacer la diferencia y si pierdes tu máscara como te vas para arriba pero también han habido carreras que se terminan en ese momento máscara año 2000 aferrándose a la vida aferrándose a la máscara a la capucha mientras tanto el hijo del pirata Morgan haciendo ver su suerte precisamente al macho al hijo del padre de más de 20 centauro por allá también sumándose a la fiesta ante los morgan que para esos años todavía no veía su máscara él no tuvo esa desgracia en un castillo del terror él fue en el gimnasio olímpico Juan de la barrera en una función denominada la última de un villano al lado de Casandro defendieron él su cabellera y Anteus Morgan su máscara ante los villanos villano cuarto y Ray Mendoza Jr ya se le conocía como Ray Mendoza Jr y conocimos conocimos el rostro de Anteus Morgan en ese momento pero tampoco fue de los gladiadores que se vino a menos con esa con esa caída mientras tanto acá Alan Extreme otro de los luchadores icónicos dentro de la arena Naucalpan que en esta arena Naucalpan en este costo de San Bartolo vivió grandes instantes llegó a tocar los cuernos de la luna y después a la catapulta de manera internacional para este gladiador para este esteta mientras tanto continúan acá los castigos precisamente para este esteta para este luchador que ya les mencionábamos poco a poco nos acercamos a la parte madura de esta lucha en donde podemos empezar a escalar la montaña podemos empezar a ver quién es el primero en salvar su máscara aquí hay una situación bastante subgéneris que se presenta en cuanto a las luchas de jaula porque obviamente todos los aficionados los cronistas los periodistas comentaba todos los periodistas todos los aficionados todos los cronistas nos vamos con la imagen de los dos últimos que quedan en una jaula es decir el perdedor y el que logra salvar su máscara y por ende se dice que el que salva la máscara es el gran ganador de una jaula de un castillo del terror pero si nos vamos por la inercia o por como tal como tendría que ser el reglamento el primero en escapar de la jaula es el ganador del castillo del terror o de una lucha en la jaula así que pues bueno también está esa estipulación o como tal ese dato que al final repito pasa a segundo término porque todos nos acordamos de los dos últimos que quedan en la montaña verde así que pues ya listos frotándonos las manos para lo que va a hacer el tenor de ver quién sale de la jaula mientras tanto acá prácticamente ahogándolo asfixiándolo sobre la jaula sobre la reja y sobre las cuerdas otro de los luchadores ya lo tenían tendido en uno de los esquineros y hay emociones emociones por todos lados por doquier así ha quedado entonces comando negro que pues está sobre el sequinero de la arena Naucalpan ahora lo terminan tatuando sobre la jaula por allá otro de los dinamita que está de rodillas y centauro que está mordiendo la mano de uno de los rivales en esta sequina de la arena Naucalpan de la jaula del coso de San Bartolo una jaula que repito esto que hay muchas máscaras muchas cabelleras que ha vivido grandes grandes momentos y en este en esta emisión nos trasladamos hasta el año 2010 para ese castillo del terror mientras tanto acá las patadas voladoras de Antrus Morgan el hijo del pirata Morgan para mandar sobre la lona y al fondo del abismo a uno de los rivales prácticamente ya conociendo el rostro de otro de los estetas invitados en este castillo del terror y por acá también otro de los ídolos en aquellos años de la arena Naucalpan que prácticamente no ha podido hacer mucho en el arranque o pues ya más que el arranque ya la etapa madura de este castillo castillo del terror que nos ha dejado a todos sorprendidos hasta el momento el hijo de Aníbal a puño cerrado no ha dejado en ningún momento ese pique con máscara año 2000 Junior no olvida obviamente la afrenta que se vivió por parte de sus padres hace ya varios varios años mientras tanto acá los golpes y continúan continúan las las los golpes las patadas el hecho de la violencia y es que prácticamente todos son rudos los que están arriba del encordado los que están arriba de esta jaula del castillo del terror del año 2010 decíamos al principio de esta transmisión el tema de las alianzas pero como tal aquí pues los únicos que podrían llegar a ser alguna alianza son los capos y los oficiales que pues como tal luchan normalmente en facción fuera de eso todos tienen que ver de manera individual por sí mismos acá tatuando sobre la jaula a este rival a este luchador que tampoco ha podido hacer mucho en las últimas en los últimos segundos mientras tanto centauro mordiendo la frente de otro de los rivales se necesita tener también mucha condición física para aguantar 10 minutos adentro de la jaula pero aparte de la condición física un tenor mental importante para poder soportar todo el dolor todo el castigo y en cuanto venga la indicación empezar a escalar empezar a ver a planear cómo es que se puede salir de la jaula cómo es que se puede salir de la montaña verde a puño cerrado como si fuera una pelea callejera en el centro del cuadrilátero de la arena Naucalpan acá los golpes encima de las cuerdas encima del esquinero en todos lados todo es válido en una auténtica guerra que se está viviendo en este año 2010 por acá sobre la segunda cuerda ya desajustándole la máscara pero obviamente pues esto no es válido como tal la carta brava quiere simplemente maniatar quiere dejar en malas condiciones a este gladiador pero hasta que no quede uno contra uno sobre la jaula no podrá dar a conocer el rostro de este luchador acá ya la mitad la máscara después de que se la rompieron inclusive empieza a dibujar líquido vital sobre la frente de este esteta el oficial que viene con la patada en la zona de las inyecciones para el hijo de Aníbal que ha dominado a máscara año 2000 junior pero acá lo terminaron sorprendiendo los representantes de la ley así que todavía hay emociones en cualquier momento van a poder empezar a escalar en la jaula en la montaña los gladiadores para tratar de salvar las incógnitas tratar de salvar las máscaras lo más preciado por allá el hijo de Aníbal por acá también este esteta que busca hacer lo propio que busca llegar a esta tierra prometida pero al hijo de Aníbal ya lo están sujetando de la bota ya lo están sujetando de las piernas para evitar la huida para evitar que pueda escapar de este tenor acá esta carta brava junior que también se sujeta a uno de los representantes de la ley el hijo del pirata Morgan haciendo lo propio con Centauro así las emociones parece que va a llegar a tierra prometida se aferra a la vida se aferra a lo más alto de la montaña pero ya en persecución de los rivales sujetándose a las piernas y llevándolo hasta el fondo del abismo precisamente era más que el año 2000 junior el que evitaba la huida por acá el hijo de Aníbal que también intenta hacer lo propio pero es muy muy corto el lapso que tiene muy corto el margen de maniobra que tiene para poder escapar así que como tal no puede hacerlo y el primero en poder salvar la incógnita entonces señoras y señores será Alan Extreme un gladiador hecho dentro de la arena Naucalpan que acá se ha forjado que acá ha llegado a tocar los cuernos de la luna y en este castillo del terror va a salvar la incógnita va a salvar la máscara mientras tanto el hijo del pirata Morgan también intenta hacer lo propio pero por acá no se lo permitían y otro de los oficiales es el segundo el que en que podrá salvar su máscara en cuanto toque la tabla de madera se hará oficial por lo pronto ya lo hizo Alan Extreme el oficial también hará lo propio aunque hoy que está pasando es el oficial AK47 el que ya está del otro lado justo cuando uno de los rivales iba en persecución para evitar que llegara del otro lado el 911 le quitó de encima los problemas y por acá señoras y señores lo va a conseguir lo va a conseguir este gladiador así que señoras y señores también otro de los ídolos de la arena Neujalpan han logrado salvar la máscara en este magno evento Cartabrava también quiere llegar a tierra prometida en cualquier momento podría podría darse el resultado aunque se aferran a él se aferran a no dejarlo salir y bueno al final se queda pues ahí en el limbo entre lo más alto de la montaña y entre las cuerdas pero parece que lo va a conseguir parece que va a llegar del otro lado entonces Cartabrava Junior también va a salvar a salvar perdón su máscara y mientras tanto el hijo del pirata Morgan recibiendo algunos golpes del propio Cartabrava aunque si es inteligente Cartabrava ya se iría hasta tocar la tabla de madera y también ante los Morgan aprovechar ese impulso esa inercia Centauro quiere aprovechar Centauro lo va a conseguir Centauro señoras y señores salvará su máscara uno de los gladiadores que por la gente por la prensa estaba destinado a ser de los que se quedara al último ha logrado salvar la máscara Centauro así que está del otro lado el hijo de Aníbal también quiere escaparra también quiere salvarla la incógnita en esta edición del castillo del terror vamos a ver si lo consigue mientras tanto acá está entonces este que es el hijo de Aníbal enfrascándose con golpes a puños cerrado con uno de los oficiales es el oficial 911 y el hijo de Aníbal que se va hasta el fondo del abismo que sea inteligente que sí que lo haga el 911 que se escape que no lo piense más pero al parecer va a regresar sobre la jaula y ahí está para dejarle otro recuerdito al abástago del guerrero carratajinés del gran Aníbal y ahora lo van a llevar de lado a lado de polo a polo ya lo esperan con el doble lazo pero Aníbal termina reaccionando y la doble patada que ya se termina generando para máscaraño 2000 Junior y para el oficial 911 cuidado entonces Aníbal le quiere escapar Aníbal le quiere llegar a lo más alto de la montaña mejor dicho el hijo de Aníbal y por acá comando negro con una maratinete llevando en todo en todo el rigor a otro de los rivales esto puede ser muy complicado y así lo van a aprovechar el hijo de Aníbal por un lado el hijo del peata Morgan por el otro 100 caras Junior también tratando de escapar hijo de 100 caras mejor dicho señoras y señores y si no ocurre algo extraño entonces el hombre tendido sobre la lona será el que perderá su máscara el oficial 911 ya logró salvar la incógnita máscara año 2000 también haciendo lo propio vaya resultado resultado que puede ser polémico comando negro que fue precisamente el hombre que terminó aplicando el maratinete y es el arlequín negro el que está tendido sobre la lona después de ese martinete de comando negro que vamos a ver qué es lo que aplica porque un martinete perdón no es un movimiento permitido dentro de la lucha libre en nuestro país pero acá como tal pues sabemos que hay cierta flexibilidad en cuanto a las reglas mientras tanto abajo más que el año 2000 más allá de que ya salvió su incógnita le sigue dando con todo al hijo de Aníbal y lo lleva hasta las primeras filas es el rencor es el odio que hay pero el arlequín negro ha quedado entonces sobre la lona de Naucalpan ya el doctor representante de la comisión del estado de México va a checar que todo esté correcto y vea usted cómo queda tendido inclusive moviendo las piernas por el impacto que generó ese maratinete de parte de comando negro así que a reserva de lo que diga el Rubinsky abajo también el Toby los referis la comisión arlequín negro será el gran perdedor de esta de esta edición del castillo del terror 2010 varios luchadores continúan abajo dándose con todo nuestros compañeros y amigos de la prensa llevándose la postal y es que está y apareció el hijo mejor dicho el pirata Morgan Pedro el malo para ayudar a su vástago y se va con todo sobre máscara año 2000 y uno inclusive ya le quitaron la máscara y es lo que decíamos al inicio de esta transmisión hay una gran rivalidad entre los piratas y los capos o como tal los dinamita los máscaraños 2000 que han protagonizado grandes encuentros en esta arena Naucalpan así que señoras y señores pues bueno esto esto es una locura total más allá de que ya se terminó generando el resultado los piratas se llevan los reflectores al arlequín negro arriba del cuadrilátero sufriendo todavía los doctores o como tal el doctor de la comisión del estado de México tratando de hacer que reaccione arlequín negro y en cualquier momento vamos a conocer la incógnita el rostro el hijo del pirata Morgan sigue dando con todo a este hombre que está tendido allá en la tabla de madera no se andaban con rodeos el Toby lo trata de canalizar de tranquilizar acá precisamente el pirata Morgan también buscando hacer lo propio con otro de los rivales me parece que este si es máscaraño 2000 el junior pero ya su junior subasta guanteoso Morgan el hijo del pirata Morgan le termina ayudando a Pedro el malo para que puedan como tal maniatar a máscaraño 2000 el junior lo puedan dejar en malas condiciones humillar más allá de que logró salvar su incógnita y aquí está señoras y señores el momento de tristeza el momento de bochorno del castillo del terror para el arlequín negro el Rubinsky quitándole la máscara a este gladiador y pronto conoceremos entonces su rostro pronto conoceremos la incógnita que hay atrás de el arlequín negro que en esta edición del castillo del terror tiene que dar a conocer su rostro ahí está señoras y señores Jorge Hernández Gómez el arlequín negro es el gran perdedor del castillo del terror 2010 con un martinete sí pero bueno al final ahí estaban las estipulaciones de este castillo del terror y no pudo hacer mucho así dio a conocer su rostro con la tristeza con el dolor con el sufrimiento y seguramente también con con la pena de que se ha ido parte de la máscara Jorge Hernández Gómez el arlequín negro es el gran perdedor del castillo del terror del año 2010 de nuevo de nuevo ver el castillo del terror aquí en la arena no calpan no se lo pueden perder boletos ya a la venta en boletia.com y wrg del terror de nuevo del terror de nuevo el terror del terror de nuevo de nuevo Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a ver quién es el gran ganador, quién es el gran vencedor de esta edición del año 2011. Por acá las patadas que también se terminaban generando en otra de las esquinas. Cartabrava Junior seguía maniatando a Spartan, uno de los representantes de la ley, King Draco, sufriendo, o mejor dicho, haciéndose de golpes con otro de los rivales que también estaban presentes en esta edición. En el centro del cuadrilátero, el hijo de máscara año 2000, el machito con los oficiales. Y mientras tanto, Cartabrava Junior llegaba con toda la violencia y con toda la rudeza que le caracteriza con esta bota, con este impacto sobre un gran luchador, el cual lo tenía sobre la lona de Naucalpan, sobre el esquinero. Y llegaban las patadas en la entrepierna precisamente de este gladiador. Mientras tanto, el hijo de máscara año 2000 con esta patada vemos y observamos al hijo de Elia Park presente también en este 2011 dentro del magno evento, dentro de la montaña verde. Zumbi, el luchador recario que el luchador brasileño, también con boleto, también con participación para el castillo del terror, pero con poco que hacer en el arranque de esta lucha, en el arranque de esta batalla. Por acá se iba de largo con el cinturonazo el oficial y el hijo de La Park, el hijo de La Huesuda, lo terminaba capitalizando y aprovechando para castigar precisamente a este oficial. Mientras tanto, Spartan haciendo lo propio y haciendo ver su suerte, las de Caín al hijo de máscara año 2000, el machito. Y de entrada, pues vemos que no hay alianzas, que no hay equipos. Este es Golden Magic, uno de los representantes más icónicos que ha tenido la arena Naucalpan en IWRG en los últimos años. Y también quien estaba presente recibiendo castigo de parte de Golden Magic, era Supernova, el vástago del gran tejano, que donde quiera que se encuentre, le mandamos un gran abrazo al buen tejano, uno de los luchadores icónicos en la década de los 80, integrante de los Misioneros de la Muerte, y ahora su junior recibiendo sus pasos en cuanto a la lucha libre, se refiere. Y aquí se arma la cámara de golpe sobre otro de los representantes de este castillo del terror, una pequeña alianza para tratar de maniatar a uno de los eslabones más fuertes que hay en esta edición de 2011. Y mientras tanto acá los golpes a puño cerrado que se terminan generando para tratar de castigar, para tratar de lacerar Golden Magic haciendo lo propio con el hijo de L.A. Park, que no ha podido hacer mucho por allá algunos destellos, algunas caricias sobre los rivales. Les recordamos la dinámica de este castillo del terror y de todas las ediciones de los castillos del terror. Diez minutos en donde los luchadores como tal tienen que verse las caras, tienen que darse con todo y después de esos diez minutos pueden empezar a salir de la jaula. Y hasta que no toquen la tabla de madera, no es oficial el resultado. Y también se ha dado en otras ocasiones que ya han salvado su máscara, pero por ciertas situaciones, por compañerismo, por algún pique que se quedó ahí pendiente, regresan a la jaula y son los que terminan perdiendo, o por lo menos le ponen mayor dramatismo a la parte final del castillo del terror. Así que vamos a ver qué es lo que se termina presentando en esta edición 2011 de El Castillo del Terror. Sin duda con grandes invitados, con grandes luchadores que han marcado una época dentro del deporte espectáculo en nuestro país. Algunos de ellos continuadores de grandes legados como es el hijo de Máscara año 2000, que continúa con el legado de los capos, de los hermanos Dinamita, ya dándose de todo y ya cambiando las emociones y las acciones hacia su favor en cuanto a golpes, en cuanto a impactos se refiere. Siempre cuando se dan este tipo de luchas de jaula, pues obviamente no vamos a ver llaveo contra llaveo. Aquí es salvar la incógnita, aquí es por el orgullo, por el honor. Y lo que se termina presentando son golpes, son patadas, son impactos fuertes, poderosos. Y así lo termina realizando y presentando la mayoría de los luchadores. Mientras tanto, el hijo de Máscara año 2000, haciendo ver a su suerte a otro de los rivales, Spartan, que está en lo más alto de la montaña. O bueno, como tal, no era Spartan, era Golden Magic, que venía desde la tercera cuerda para tratar de generar un poco de dolor y de impacto sobre los rivales. Mientras tanto, acá Machín, intentando quitar la máscara a uno de los rivales, también hacían lo propio con el hijo de Elia Park, aunque ya el oficial 911 lo dejó tatuado sobre la jaula, lo dejó tatuado sobre la montaña verde y le para la fiesta al hijo de la huesuda. Spartan en otro de los sectores con el Machín, también haciéndole ver su suerte. Golden Magic no es que tenga otra situación favorable. Así que el capo, uno de los integrantes de la dinastía Reyes, está también imponiendo condiciones en este castillo, castillo del terror. Viene el lazo de zumbi para Supernova. No lo esperó, no lo veía venir y lo terminó mandando al fondo del abismo. El luchador carioca que además tiene esta peculiaridad del brasileño de que lucha descalzo. Entonces, seguramente en una jaula, si de por sí en una lucha normal, seguramente es un punto importante a tomar en cuenta, pero en una jaula. Al momento de que quiera escapar, tendrá que tener, válgame la expresión, mucha fortaleza en cuanto a las extremidades inferiores para poder llegar a tierra prometida. Y mientras tanto, acá está el mortal de Machín sobre Spartan, dando en el blanco, sacándole el aire, quitándole la condición física. Aquí es importante ese tipo de estrategias, ir mermando de a poquito al rival, pero también tú administrarte para poder aguantar los primeros 10 minutos de acción, de emoción y en cuanto esto ocurra, tener la fuerza suficiente para salir de la jaula, para salir de la montaña verde. Mientras tanto, el oficial 911 que viene con esta desnocadora para el hijo de Lea Park, que para esos años se empezaba a construir una historia importantísima. Previamente lo habíamos conocido como Black Spirit, ya después el hijo de Lea Park y hasta el momento dándole lustre al gran legado de su señor padre Adolfo Tape a Lea Park, la auténtica y original Parca, que ha llevado también el nombre de la lucha libre mexicana muy en alto a otras latitudes. Carta Brava Jr. con el oficial 911 dándose de golpes, intercambiando puñetazos y Machín con el hijo de Lea Park haciéndole ver su suerte, inclusive tratando de hacerlo sangrar y de romperle la máscara. Mientras tanto, Carta Brava Jr., que viene con estas patadas en las extremidades inferiores para el oficial 911, y después va en el impulso sobre la reja, lo remata con estas patadas. Acá el ya mencionado Machín sigue con este castigo para el hijo de Lea Park, que hasta el momento no ha podido reaccionar, no ha podido ir a más en cuanto a su participación en esta edición del castillo del terror en el año 2011, que sin duda mantuvo a todos al filo de la butaca. Carta Brava Jr. metiéndose en terrenos peligrosos, le quería quitar la máscara al 911, pero el hijo de Lea Park también le tenía guardadas estas patadas y lo mandó entonces a ver estrellitas, lo mandó al país de los sueños, pero de remate también se metió con el oficial 911. Mientras tanto, Supernova, que mucho tiempo abrazó el lado científico, el lado técnico, pero por su sangre hay rudeza, rudeza de su hermano, rudeza de su señor padre, Tejano Junior, el Tejano Senior, y aquí lo está demostrando ante Golden Magic, que para el 2011 ya estaba convertido en un luchadorazo, una de las cartas fuertes de la primera fuerza de la lucha libre de IWRG. De hecho, pues Golden Magic tiene el registro de más máscaras ganadas en Castillo del Terror, así que aquí sufriendo precisamente Golden Magic a manos de Supernova y también de otro de los integrantes de este gran baile del Castillo del Terror, el gran evento de IWRG en todo el año luchístico. Le abren el compás, viene el machín con estas patadas para Golden Magic, y ahí está el dolor, ahí está el sufrimiento para el ídolo de toda la fanaticada, el ídolo, perdón, de toda la gente, porque además también eso es importante tomar en cuenta con Golden Magic, que era seguido por la mayoría de los fanáticos, por la mayoría de los aficionados que se daban cita en esos años, en esos ayeres dentro de la arena Naucalpan, dentro del coso de San Bartolo. Así que, señoras y señores, esto todavía no termina. Por allá el señor César Moreno da la indicación. Han transcurrido los primeros 10 minutos de acción, de emoción, y los luchadores pueden empezar a escalar, pueden empezar a salir de la jaula. Lo intentaba hacer el hijo de la PAC, no se lo permitían. Por acá, también buscando hacer lo propio otro de los gladiadores, no llegaba hasta tierra prometida. Supernova lo tatuaban sobre uno de los esquineros. Cuidado con Cartabrava Jr. que buscaba escapar, pero ya el hijo de la PAC le impedía que pudiera hacer lo propio. Spartan quiere llegar del otro lado, lo va a conseguir, y parece que Spartan será entonces el primero en poder escapar, el primero en poder salir de esta gran montaña, de este gran castillo de terror. Zumbi también haciendo lo propio, lo ha conseguido. Ahí está Toby, ahí está el Rubisky, los referis de esos ayeres, auxiliando al buen luchador carioca brasileño. Así que poco a poco van siendo menos. Spartan lo ha conseguido, previamente lo había hecho Zumbi. Han salvado su incógnita, han salvado su máscara. Cuidado con Supernova, que aprovechó el impulso del hijo de máscara año 2000 del machito. Y Supernova también va a salvar la máscara, va a salvar la incógnita del otro lado. Otro de los representantes de la ley me parece que va a salvar la capucha. Aquí está la imagen, aquí está la panorámica de Supernova, que llegará entonces del otro lado. Y Supernova va a salvar la máscara, va a salvar la incógnita. Carta Brava Jr. es el hombre que del otro lado estaba también haciendo lo propio. Dos máscaras importantes, dos máscaras icónicas. Están a salvo en esta edición del Castillo del Terror. La gente en las primeras filas observando al filo de la botaca, expectantes, emocionadas con lo que están viendo. Y ha cumplido entonces con la aduana Carta Brava Jr. Por acá, otro de los integrantes de este Castillo del Terror también lo va a conseguir, lo va a lograr, va a salvar lo más preciado. En cuanto a la carrera de un luchador, que es la máscara, llega del otro lado, llega hasta tierra prometida. Así que el machín salva su máscara y poco a poco van siendo menos en este baile, van siendo menos en esta historia. Por allá todavía queda el hijo de máscara de año 2000, el oficial 911, el hijo de la par, que es impulsado por el machito. King Draco que intenta escapar, no se lo permite Golden Magic. Así que se queda para mejor oportunidad. Y mientras tanto, de este lado, de este momento, salvando, salvando entonces su máscara, el hijo de la par, o por lo menos eso parece, no, va a volar. Allá está el hijo de la par con esta plancha cruzada para el oficial 911 para los rivales, pero ya lo está esperando Golden Magic. Viene el doble lazo y ahora sí el hijo de la par parece que va a aprovechar para salvar la máscara después de esta postal que nos ha dejado, de esta postal que nos ha regalado el hijo de la par, que entonces ha salvado la máscara. Cuidado con el oficial 911. Viene el hijo de máscara año 2000. Por acá la vertical se queda sobre el esquinero. Van a llegar las pinzas, no, al final más inteligente el 911, mientras la figura del hijo de la huesuda, acá está. Ha salvado la máscara, ha salvado la incógnita. Uno de los momentos más importantes que ha tenido en su corta carrera, aunque ya tiene lona recorrida, pero a comparación de su señor padre todavía le falta mucho por vivir al hijo de la par, Golden Magic llevando a King Draco sobre el esquinero. Viene el lazo de lado a lado de polo a polo. Lo intenta llevar ahora al otro esquinero. Va en persecución. Ahí está entonces lo de Golden Magic, aunque Draco lo deposita en lo más alto de la montaña y viene con los golpes. Se lo detiene el último Golden Magic que se prepara para venir con un impacto, para venir con un vuelo desde la parra más alta, pero después Draco termina reaccionando y mientras tanto el 911 y el hijo de máscaraños mil siguen en su duelo, siguen en sus impactos y el representante de la ley, inclusive ya mordiendo la frente del machito, del de Lagos que intenta reaccionar, pero se le complica el panorama a este gladiador. Así queda, así trata de tomar su segundo aire, el impacto que ya se estaba generando sobre Golden Magic y mientras tanto el hijo de máscaraños mil, el dinamita que ya reacciona sobre el 911, lo lleva sobre el esquinero y lo va a aprovechar al oficial 911 para tratar de escapar, pero rápidamente en persecución el hijo de máscaraños mil para evitar que el representante de la ley pudiera llegar a esta tierra prometida, pero si fueran más inteligentes harían una pequeña alianza y los dos salvarían su máscara y dejarían entonces en el duelo a Draco y a Golden Magic y esto me parece que el hijo de máscaraños mil ya lo ha entendido y va a salvar su incógnita, señoras y señores, va a llegar hasta tierra prometida, el hijo de máscaraños mil ya está del otro lado y en cuanto toque la tabla de madera será acreedor a salvar su máscara, ahí hasta entonces intacta la máscara del hijo de máscara año 2000, se quedan en la fiesta final el oficial 911, King Draco y Golden, Golden Magic cuidado con Draco que quería escapar, que quería salir de la jaula de la montaña verde, pero ya Golden Magic iba en persecución para evitar que esto ocurriera y también el oficial 911 que se suma a la misma fiesta para pararle el asunto, para pararle el pleito, la fiesta precisamente a Draco que quería escapar y ahora con esta Frankenheimer Golden Magic lleva el 911 al fondo del abismo, es el momento para Golden Magic de escapar, de salir de esta montaña verde y dejar en el duelo al 911 aquí en Draco, vamos a ver si lo termina consiguiendo, el problema es lo que comentábamos, platicábamos en minutos anteriores, la condición física de repente ya a estas alturas de la lucha no te termina acompañando, así que tienes que ser muy inteligente para no cometer errores pero también para oler, para percibir los errores de los rivales y aprovecharlos, cuidado con Golden Magic que va a salvar su máscara, se va a quedar el 911 y quien Draco no, viene Golden Magic y ahí está el mortal por parte de Golden Magic cuando parecía que se iba a ir hacia la tabla de madera a salvar su máscara, dijo no, 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 les dejo esta postal, les dejo este mortal, impresionante lo de Golden Magic llevándose a propios extraños el 911 y King Draco y después las patadas voladoras sobre el oficial 911, ya no encontraba nadie en la casa cuando intentaba hacer lo propio con King Draco que lo remata con estas patadas y este es el problema, este es el volado que se termina generando cuando haces algo de esa magnitud, lo mismo te da para arriba o puedes desgastarte y esto lo aprovechan los rivales y al final parece que ocurría con King Draco y el 911 y no, el 911 es el que va a escapar, el 911 es el que va a tratar de salvar la máscara aprovechando que Draco y Golden Magic están distraídos, podría llegar a lo más alto de la montaña pero ya Golden Magic va en persecución precisamente del oficial 911 para evitar evitar que quede en la hoguera junto a King Draco porque ya en un mano a mano todo puede suceder y como lo decíamos hace algunos segundos es un auténtico volado viene la Frankensteiner no, más inteligente el 911 se detiene se aferra a él y lo lleva en tremenda desnucadora Golden Magic y ahora sí el 911 tiene camino libre para escapar va Draco en persecución pero no va a llegar no llega a la cita así que el oficial 911 señoras y señores va a ser el gladiador que logre logre salvar a su incógnita logre salvar agarra su máscara en este castillo del terror del año 2011 señoras y señores entonces para definir la lucha para definir el magno evento se van a quedar King Draco y Golden Magic una de las cartas fuertes en esos años de IWRG la primera fuerza de la lucha libre el lugar donde todos quieren estar la pasada por todo lo alto así ha quedado el 911 toda la gente o algunos aficionados que trataban de apoyarlo que trataban de alentarlo y de reanimarlo y mientras tanto el que está sufriendo es Golden Magic puede ser un momento de catondo un momento de crisis para el luchador científico y averiguaremos si esto lo termina capitalizando King Draco el movimiento quebrador en todo lo alto para Golden Magic aquí podría ser el final de esta historia para este gladiador lo lleva en todo lo alto ya que lo acabe que lo finiquite y después lo entierra con una especie de rompecaras sobre la lona ahí está el castigo entonces para Golden Magic lo está probando lo está pues allá al acecho a ver qué es lo que puede hacer Golden Magic y es el momento entonces para King Draco que pueda salir que pueda escapar de la montaña no ¿qué está haciendo? era era el momento adecuado para salir para salvar la máscara y dejar en la hoguera a Golden Magic pero todavía le quiere dejar unos recuerditos cargada de bombero lo deposita cercano al esquinero y viene King Draco entonces desde lo más alto de la montaña allá está en el último tensor en el último esquinero mortal señoras y señores pero acá como tal no hay conteo tiene que salir de la jaula tiene que escapar de la montaña para poder salvar su incógnita para poder salvar su máscara así que que capitalice que aproveche en estos momentos King Draco para salvar la incógnita y no viene con un segundo mortal y esto es lo que provocas cuando le das tanto margen de maniobra cuando le das tanto margen para poder reaccionar un luchador en la segunda Golden Magic lo aprovechó se quitó y ya King Draco no encontró a nadie en la casa y puede venir el segundo aire entonces para Golden Magic lo tiene sobre el esquinero y lo lleva de lado a lado aunque Draco termina reaccionando va en persecución en lazo se queda como una promesa se quitó inteligentemente Golden Magic por aquel impulso cuidado que va a llegar a lo más alto de la montaña quiere escapar pero cerquita cerquita de él está el propio King Draco así que esto será para mejor oportunidad todavía nos queda historia por recontarles es el momento dramático el momento de definición de este castillo del terror vienen las patadas de parte de King Draco sobre sobre este que es Golden Magic que ha quedado así tendido sobre la luna vaya Galimatías que se le está presentando al ídolo de la fanaticada de la primera fuerza de la lucha libre porque quien está dominando las emociones es King Draco y en base a corazón en base a gallardía y lo que le queda de gasolina en el tanque a Golden Magic es que se quiera aferrar a la bota a las piernas a las extremidades inferiores para poder resalvar su máscara y que no sea él quien tenga que dar a conocer su rostro cuidado con esta patada en la boca del estómago por aquel golpe y después dejándole la mano dibujada sobre el pecho a King Draco ahí las emociones ahí lo que se termina generando cargada de bombero precisamente de Golden Magic que para King Draco que le supera en tonelaje le supera un poco en estatura y es el momento en donde tiene que aprovechar a Golden Magic para salir de la jaula de la montaña verde pero al final no fue suficiente porque ya ha reaccionado King Draco que también se suma en ese mismo sector del cuadrilátero en ese mismo sector de la jaula para ir en persecución de Golden Magic y lo lleva en un Spanish Fly o en un mejor dicho en un corner suplex desde lo más alto de la montaña y ahí está el dolor en la parte baja de la espalda para Golden Magic que si de por sí ya estaba mermado en cuanto a la condición física se refiere con esto es doblemente el castigo es doblemente el dolor y es aquí donde de nueva cuenta puede volver a aprovechar King Draco para salir para salvar la incógnita para salvar la máscara el problema es que se tarda mucho una eternidad King Draco en escalar y esos segundos ya a estas alturas del partido estas alturas de la lucha son segundos vitales son diferencias son errores que valga la expresión marcan la diferencia y eso hasta el momento lo ha capitalizado Golden Magic porque ya son dos tres ocasiones en las que ha tenido la oportunidad King Draco de salir de la jaula o por lo menos de ir en ruta hacia lo más alto pero se tarda mucho en escalar y es donde le da ese margen de maniobra esos segundos valiosos para Golden Magic y puede reaccionar y se aferra a la vida se aferra a la humanidad de King Draco cuidado que ahora están los dos sobre los esquineros Golden Magic y King Draco quien se va a llevar la mejor parte lo vamos a averiguar es el castillo el castillo de terror las emociones a tope el dramatismo también al mil y vamos a ver entonces acá quien capitaliza este momento parece que será Golden Magic con el golpe en la boca del estómago va a llegar lo va a lograr Golden Magic señoras y señores va a salvar la máscara Golden Magic va a llegar a la tabla de madera ahí está señoras y señores Golden Magic ha salvado la incógnita ha salvado la máscara King Draco en la hoguera King Draco va a dar a conocer su rostro en instantes más así que en la edición del 2011 Golden Magic es el gran vencedor es el gran triunfador de el castillo del terror le costó trabajo tuvo que remar contra el corriente ir de menos a más por ahí varios luchadores querían su cabeza pero al final aprovechó este error aprovechó este pequeño descuido de parte de King Draco y lo ha capitalizado y se hará entonces de una máscara una máscara importante una máscara que le puede representar mucho en la carrera a este gladiador a Golden Golden Magic una de las carratas fuertes de IWRG de la arena Naucalpan todavía no lo puede creer el propio King Draco aprovechó y es que como lo decíamos hace algunos minutos quien estaba dominando era el propio Draco iba llevando la lucha por todos lados maniatando a Golden Magic castigándolo ahí observamos al buen virus que trata de contener la furia de King Draco que no quiere saber nada que se quiere ir al vestidor que no está de acuerdo con el resultado pero al final así estaba estipulado también otro de los referis que trata de hacer entrar en razón a King Draco y es que es entendible hasta cierto punto la frustración perdón de King Draco porque él estaba dominando él es quien llevaba los cantantes de la lucha y tuvo repito dos o tres ocasiones en las cuales pudo escapar de la jaula pero por tardarse esos segundos que a los ojos de los aficionados de nosotros desde el palco de transmisiones pueden ser milésimas de segundos pero en el cuadrilátero se viven a tope esos segundos cuidado que acá Draco con el Rubinsky se quiere liar a golpes está descontrolado está irreconocible King Draco que en cualquier momento tiene que dar a conocer su rostro una lástima para este gladiador pudo haber dado la campanada sin lugar a dudas porque quedarse también con la máscara de Golden Magic no es cualquier cosa y en las vitrinas de King Draco hubiera lucido bastante eso no ocurrió de esa forma en esta edición del Castillo del Terror y por allá sigue haciéndose de palabras con las autoridades con los referis y sigue sin aceptar el resultado King Draco un resultado complicado un resultado bastante bastante pues poderoso en su carrera porque después de eso King Draco pues tendrá que reconstruir la misma y ahí está y sigue sin reconocer y tal es así que se va todavía con las patadas se va con golpes sobre Golden Magic que lo ha vencido pero que también ha quedado en malas condiciones que también ha quedado pues prácticamente como un trapo después de que Draco de que el hijo de máscara año 2000 de que el oficial 911 y los rivales que estaban anteriormente también se le fueron con todo a este gladiador pues bueno aquí está entonces King Draco que pues más allá más allá de de este momento de furia de este momento de coraje pues tiene que aceptar y en cualquier instante tendrá que quitarse la máscara tendrá que dar a conocer sus generales su rostro y su nombre y sin duda uno de los momentos más complicados que puede vivir cualquier luchador que posee la máscara que que lucha con máscara los que no lo hacen cuando pierden la cabellera también termina siendo un revés interesante importante en su carrera pero al final del día el cabello crece la máscara no la máscara pues ya no la puedes volver a portar de la misma forma después de cinco años puedes volverla a usar pero ya la gente conoce tu rostro en presentaciones esporádicas la puedes volver a usar pero no es lo mismo nunca vuelve a hacer lo mismo después de que de que la pierdes y ahí sigue el castigo ahí sigue el sufrimiento para Golden Magic ante todo el rencor que tiene King Draco de haber caído en esta edición del castillo del terror todos nuestros compañeros de la prensa que estaban en el castillo y King Draco que pues bueno quiere salir de la jaula quiere evitar a toda costa el hecho de dar a conocer su rostro pero ya lo ha detenido el referee por allá también está Venus y tendrán que hacer válido el resultado las autoridades para que Draco como tal salga de la jaula salga mejor dicho de a conocer su rostro se quite la máscara por allá Draco no está de acuerdo con lo que se ha generado hablando con César Moreno también uno de los directivos de IWRG pero ahí está la leyenda de Naucalpan César Moreno diciéndole a King Draco que él perdió y que él él es el que se tiene que quitar la máscara ahí está entonces ahí está le han quitado la máscara a King Draco y conocimos el rostro de Mateo Alcántara Villafuerte el perdedor del castillo del terror del año 2011 King Draco da a conocer su rostro Golden Magic se queda con la máscara se queda con la incógnita de este gladiador vaya momento sublime para Golden Magic una máscara para su vitrina momento de consagración momento de lucidez y momento de catapulta para la carrera y ahí están las palabras de King Draco de sentencia para los gladiadores así prácticamente estamos llegando al final de esta transmisión de esta emisión de IWRG Retro agradeciéndoles el favor de su atención a nombre de todo el equipo de comunicación Paco Ponce en la producción un servidor Diego Linares agradeciéndoles que estén al pendiente recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden estar al pendiente también del casillo del terror 2024 el próximo 31 de octubre la entrada para toda la gente a las 7.45 nos vemos en la próxima pasela bien ¡Gracias!